¡Hey! Bienvenidos a Natural Fitness TV. Como lo prometí desde deuda, hoy les traigo una receta inspirada en la culinaria mexicana. Es el chile con carne, pero esta vez lo vamos a reemplazar con carne. Entonces será chile con carne. El carne es una proteína de soya que es muy económica, entonces pues esta receta va a estar cargada de proteína y buenos nutrientes. Entonces, sin más perámbulo, comencemos pues. Necesitamos una zanahoria mediana, media cebolla roja, dos ramitas de apio, cuatro cascos de ajo, cinco tomates medianos o grandes, cuatro tazas de frijoles cocidos, alrededor de 800 gramos, sal, pimienta, chile en polvo, y por supuesto, carpe, 100 gramos. Nos salen cuatro porciones con esta receta. Lo primero es cortar la zanahoria, apio, cebolla y dos cascos de ajo finamente. Ahora llevamos esto a una sartén con un poquito de agua. Vamos a sofreír de tres a cinco minutos. Mientras tanto, vamos a hacer la salsa. Añadimos dos cascos de ajo y cortamos los tomates para ayudar a la licuadora. Vertimos todo y agregamos un cuarto de cucharadita de sal. Y ahora simplemente licuamos. Vertimos la salsa en la sartén. Y revolvemos para así incorporar todos esos ingredientes. Vamos a poner en fuego alto hasta que veamos burbujitas. Mientras tanto, vamos a hidratar el carpe. Tenemos aquí 100 gramos y vamos a añadir agua caliente apenas por encima del carpe. Y vamos a dejar hidratar de tres a cinco minutos. Una vez hidratado, vamos a vertirlo con el resto de la mezcla. Y aquí es el momento para añadir condimentos. Un poco de pimienta. Un cuarto de cucharadita de sal. Y vamos a agregar el chile. Voy a usar apenas dos punticas de este cuchillo. Es una cantidad de chile perfecta. Ni mucho, pero tampoco muy poco. Es la cantidad de picante perfecta. Ya después cuando la hagas puedes agregar más si quieres. De nuevo revolvemos todo para que se incorporen todos esos sabores. Y vamos a poner a fuego bajo y cubrimos. Dejamos cocinar 30 minutos revolviendo esporádicamente. Pasados los 30 minutos, el siguiente paso es agregar los fríjoles. Acá tenemos, como ya dije, cuatro tazas, alrededor de 800 gramos. Y ahora simplemente incorporamos todo. Tapamos y dejamos cocinar por 10 minutos más. Este es el resultado final. Decidí acompañarlo con una taza de arroz blanco y un pedazo de aguacate. Tú lo puedes acompañar también con tortillas o si quieres puedes hacerte un burrito. Los macronutrientes del chile con carne, sin incluir el aguacate o el arroz, son 56 gramos de carbohidratos, 28 gramos de proteína y un gramo de grasa para un total de 346 calorías. Bueno, ahí tienen la receta del día de hoy. Es una receta cargada de sabores. Y lo bueno es que es súper económica. Entonces, pues, inténtala y me cuentas a ver qué te pareció. Y si quieres ver muchas más recetas, suscríbete porque en este mes vamos a traer muchas más de ellas. Recetas basadas en plantas. Entonces, pues, muy conectados para eso. Y pues, date una vuelta por el canal donde encuentras muchas otras, además de videos sobre nutrición, entrenamiento y, pues, todo lo relacionado con fitness. Entonces, pues, no siendo más, nos vemos en el siguiente Natural Fitness Team. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!